¿A dónde quieres ir? Sí, de la escuela para abajo. ¿Pero de cuál escuela? A Chico. De Francisco. A Francisco. Es mejor dicho, ahí también. No, hombre, voy y miro. Vaya a mire, sí. Los, los, de timbro. Sí. ¿Lo metieron en el carro? ¿Lo metieron en el carro? Sí. ¿Lo metieron en el carro? Sí. ¿Los? ¿Cómo? ¿Lo metieron en el carro? ¿Lo metieron en el carro? ¿Cómo se olvidó? ¿Vale? Gracias.